Estoy comiendo mejor que en mi casa. Claro, ahora los alcaldes de Tarija tienen más plata que los alcaldes del departamento de Santa Cruz. Alcalde de Tarija tiene más plata que cualquier alcalde de toda Bolivia. Pero buena iniciativa. Me quedé tranquilo. Primero me molestia. ¿Por qué las infraestructuras? Para comedor, de cocina. Pero después cuando el chico me dice estoy comiendo mejor que en mi casa, me quedé tranquilo. Y el alcalde compra productos del vehículo campesino, una cocinera ahí cocinando de primera. Es decir, es un círculo, ¿verdad? Produce, compra alcalde, devuelve a los niños, buena alimentación. Yo sé que estamos cambiando, hermanas y hermanos. Carlos, usted no sé si ha chequeado donde hemos ido a la brecha, al municipio Isozo, ¿cómo se llama? Charagua. Charagua. Cuando los primeros años de nuestra, con nuestro proceso visitábamos, yo vi ahí niños, niñas, ¿verdad? Patapilas, mal vestidos. Y cuando levantaba, perdón la expresión, ¿no? Como algodón los niños, niñas. Pero ahora he visto, ningún niño, niña, está descalzo. Entonces con su zapatito, bien. Los jóvenes hasta con aretes, ya. Me ha llamado la atención. Siempre se trata de levantar los niños ya un peso, pero no he visto como antes. Todavía tenemos muchas dificultades en esas regiones, por tema de agua, riego. Yo saludo, admiro, ¿verdad? El sistema de riego de Paraguay. Claro, no es el alimento de campesino indígena, somos empresarios. ¿Cómo replicar eso para el alimento de campesino indígena, los pequeños productores? Son expertos en temas de riego a los paraguayos. Tenemos reuniones bilaterales con Paraguay, con el número de presidentes. Compartir estas experiencias. Eso no es sometimiento, sino compartir experiencias de gestión para seguir mejorando. Hermanas y hermanos, son programas sociales que tienen mucho impacto. Pero otra vez, mi protesta. Como ustedes tienen su reivindicación, su protesta contra mí, yo también tengo protesta contra los alcaldes de Santa Cruz. ¿Cuánto hemos presupuestado, a ver, para Santa Cruz, para mi riego este año? Por municipio, 5 millones de bolivianos. Son 56 municipios. 56 municipios por 5 millones, ¿cuántos son? Multipliquen, compañeros. Yo saco 280 millones de bolivianos. Eso debían estar aprovechando los alcaldes del departamento de Santa Cruz, sin contraparte. Eso estarían garantizados por parte del gobierno nacional, por municipios, 5 millones de bolivianos. Ahora entiendo, el departamento de Santa Cruz, claro, no es todo valle, pues, no es todo altiplano, ¿no? Ya, ¿cuántos serán en el valle cruceño? Pero quiero que sepan. Otra vez quiero decirles, no sé si eso es histórico o no, pero primera vez el gobierno nacional, mediante el presidente, viene a buscarles con plata a los alcaldes, no solamente de Santa Cruz, sino de toda Bolivia. Dios se ha perdido un cabildo. Iniciamos con esos programas de mi agua, de mi riego, con 50% de contraparte. Y me acuerdo cuando era con 50% de contraparte, faltaban proyectos, ¿verdad? Todos presentaban, ahora solo con 20%, ni para mi agua, ni para riego, no garantizan el 20%. Ese es debatible, seguramente, con ustedes o con los exalcaldes. Hoy día, hermanas y hermanas, están presentando de 21 municipios. Hay, repito, seguramente alcaldías que son de la planicie, abajo, ¿no? Tal vez no necesitan mucho riego. Sí, los alcaldes del Valle. Entonces, hoy día presenta 21 municipios, 27 proyectos para los 21 municipios. El 80% que garantiza el gobierno nacional son apenas 66 millones de bolivianos. Repito nuevamente, nosotros tenemos que preparar para garantizar 280 millones de bolivianos. Solo los alcaldes están aprovechando 66 millones de bolivianos. Con la contraparte del 20% llega a ser 82 millones de bolivianos. El hermano ministro del medio ambiente del agua, yo diría, una opción de una semana, dos semanas, para que otros alcaldes puedan incorporar. Y nuevamente, la mayoría de los alcaldes están con 2 millones, un millón, un alcalde con más de 6 millones. Saludamos a los 3 alcaldes con más de 5 millones, una alcaldía con más de 4 millones, a dos alcaldes con más de 4 millones. Pero, en su mayoría, están con 2 millones de bolivianos. Mi recomendación, si no es para esta gestión, para la próxima gestión, hermanos alcaldesas, hermanos alcaldesas, aprovechen, prevengan. Usted sabe muy bien, ese programa tiene mucho impacto. Llega el riego, yo he visto, especialmente las hermanas, las compañeras del campo, botan lágrimas. Porque si no, repito, va a producir, si no va a haber para vender por falta de mercado, pero no va a faltar para comer. Ese es el resultado. Y para quien no sobre, como estoy comentando, esas pequeñas plantas, ustedes están viviendo, estoy poniendo un ejemplo del alcalde de Porvenir, alcalde de Torotoro, así pueden cometer varios alcaldes. Pequeñas industrias, a veces municipal, a veces comunal. Nuestro proyecto que tenemos, tenemos recursos económicos mediante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Para eso es. Una autogestión va creciendo, va creciendo. Y me ha sorprendido por venir, ya está pensando en su pescado industrializado, semi-industrializado y a exportar. Ya quiere. Ahí, repito, ya vamos a resolver con Senasac, cómo hacer los estudios correspondientes, certificados para el tema de exportación. Hermanos alcaldes, alcaldesas del departamento, presentes acá, yo, mi recomendación es solo, tienen que aprovechar. Y sí va a hacer la política, programas sociales para el bien de la gente más abandonada. Estaba en, a ver, estaba en Misque, entregando proyectos de riego. Y las hermanas dicen, ahora estamos produciendo maíz todo el año. Claro, donde hay zonas que no llega la helada, todo el año está produciendo. Seguramente es el mismo caso del Valle Cruceño, con Diego. Estaba en Sorata, La Paz. Me acuerdo siempre, casi me hace llorar una señora, una hermana, cargado su baba. Hermano presidente, te he traído Chirimoya, chirimoya, muchas gracias. Y llorosa. Y le digo, ¿por qué está llorando? Hermano, estamos, no había todavía el programa Mediego, solamente mi agua. Este Chirimoya es gracias al programa Mi Agua. Estamos produciendo, contenta, feliz. Eso quisiera ver, la gente de alegría, de emoción, llorando. Porque ya tiene comida segura. Se trata de eso. Son problemas para eso, hermanas y hermanas. Saludos nuevamente a los hermanos alcaldes que han presentado, hasta el Ministerio y sus técnicos. Procesen rápidamente. De acá a dos, tres semanas, quisiéramos ya estar entregando las carpetas de ejecución rápido. Y un año estamos entregando ya, inaugurando los proyectos. Se trata de eso. Y saludos nuevamente. Gracias por su presencia. Así que el compañero ministro y su técnico para recoger los proyectos, revisar rápidamente. Muchas gracias. De esta manera, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, ha recepcionado proyectos de riego en el departamento de Santa Cruz. Hay que mencionar que el programa Mi Riego entra en vigencia en el departamento de Santa Cruz, producto de un proceso de coordinación y gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, FPS, Andecruz y Organización de Regantes. El objetivo general del programa es mejorar los ingresos agrarios familiares a través del incremento en la productividad, la soberanía alimentaria y el abastecimiento del mercado interno y externo. El programa, en una primera etapa, beneficia a 1.394 familias y riega 2.527 hectáreas incrementales. De esta forma que los municipios beneficiados son un total de 21, el número de proyectos un total de 27, con un total de la inversión de más de 82 millones de bolivianos. Es en este sentido que los municipios beneficiados son Cabezas, Camiri, Charagua, Comarapa, Cuatro Cañadas, El Torno, El Trigal, Fernández Alonso, Mairana, Moro Moro, Okinawa, 1, Pampa Grande, Bucará, Roboré, Saipinas, San Carlos, San Juan de Yapacaní, San Julián, Valle Grande, entre otros. Es así que los alcaldes del departamento de Santa Cruz están en estos momentos entregando los proyectos a las autoridades del gobierno nacional. Estamos en el Colegio Militar de Aviación, en la capital del departamento de Santa Cruz, El Trompillo específicamente, donde el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, hace la recepción de estos proyectos, y los alcaldes presentes del departamento de Santa Cruz, están ahí, justamente agradeciendo por estos proyectos que van a venir a beneficiar grandemente a las familias cruceñas. Valga recalcar que este programa, en su primera etapa, va a beneficiar a 1.394 familias, y va a regar 2.527 hectáreas incrementales. Hasta aquí la transmisión de Bolivia-TOE, muchas gracias por habernos acompañado, y a continuación, le dejamos con el resumen de esta gestión de gobierno. Y hoy vamos a presentar un proyecto de riego de 240 familias, de goteo, para poder minimizar el agua, y bueno, estamos muy contentos con el presidente. Ya este proyecto lo teníamos listo el año pasado, pero porque algunos alcaldes no habían presentado el 50 más uno, nos alegra hoy la noticia de que el presidente va a recibir estos proyectos, y que se va a beneficiar a nuestra gente. Bueno, este proyecto beneficia en gran parte a las familias de nuestro municipio, y que es muy importante para aumentar la producción. Los proyectos que tenemos aquí en Miss Diego, nos están beneficiando a más de 38 municipios. Somos 56 municipios, pero los otros seguramente están con otros proyectos. Pero nosotros como Mayrana nos estamos beneficiando con Miss Diego. Agradecerle primeramente a ustedes por estar acá con nosotros, al presidente, por darnos la oportunidad de continuar esta semana a semana habiendo más proyectos. Nosotros tenemos un proyecto de riego de agua para Tiquipaya, creo que está con un valor de 3 millones de bolivianos, y ojalá que lo más pronto posible tengamos que estar inaugurando, así como hoy día estamos entregando. Está aproximadamente beneficiando para unas 800 familias, y una zona que no hay agua para nada, y esperamos que esto sea una realidad, y Dios permita que el presidente vaya a inaugurar de nuevo. A nuestros hermanos agricultores, a nuestros hermanos de las comunidades campesinas e indígenas. Por eso, compañeros y compañeras, es importante recalcar y respaldar las políticas implementadas por nuestro hermano presidente Evo Morales, respaldar y volver en políticas públicas, y reconocidas a nivel internacional, nuestros programas Mi Agua y nuestros programas Mi Riego, que están significando un punto de inflexión muy importante en lo que son políticas en beneficio del pueblo boliviano. Agradeciendo su presencia, permítame y acompáñame a decir, ¡Viva el departamento de Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva el proceso de cambio! ¡Viva! ¡Viva el presidente Evo Morales! ¡Viva! Muchas gracias.